Ahora license todos los amantes de la música reggae positiva Ajusten sus cinturones porque vamos a aterrizar con Louis Stowers y Javier Tensa y Tres Yes to my now Oigan de fiesta Go Pato Everybody telling me to Go Pato Everybody telling me to Go Pato Tell everybody telling me to Go Pato All over America Seguirá el ejemplo del Capitán Cuscoe Que nuestros mares cuida con amor Nomás de rame de petróleo está en el mar La prueba nuclear debe terminar Go Pato Everybody telling me to Go Pato Everybody telling me to Go Pato Tell everybody telling me to Go Pato All over America And all day you fly, spin and suit Go Pato To say I don't want you to go reggae Go Pato Go Pato They gave me the strength To push us through Because they tell me to Go Pato Everybody telling me to Go Pato Everybody telling me to Go Pato All over America Go Pato Everybody telling me to Go Pato Everybody telling me to Go Pato All over America Go Pato go Pato Go Pato Go Pull Go Pato Go Pato Señores presidentes que controlan el mundo Ojo que medio ambiente solo tenemos uno Y no debemos permitir su destrucción Todos los contrarios alcanzan su recuperación No dejen saltar los bosques porque sona el pulmón De la tierra que se queda sin respiración Y si no hacemos nada por los ríos No habrá agua potable para retomar nuestros hilos Y si permitimos que continúe la polución Nuestros niños se quedarán sin oxígeno La capa de oso no debemos proteger Si se acaba ya nos acabamos también Cuidamos de todos a Dios Que así él nos va a ayudar Si volvemos todos a Dios El mundo podrá ser mejor Everybody telling me to Everybody telling me to Everybody telling me to Northern America Bailar sí Porque ustedes solo no Vamos a gritar con ganas ¡Uh! Con la bocana 4, 3, 2, 1 Go Como tú guisabas el merengue Causen la música que me gusta a mí ¡Sí! Como todo el mundo agarra a tu pareja De la cintura, de la cadera Moviendo tu cuerpo ¡Pum! 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 Eso es que ¡Qué! ¡Qué! Oye, así que me gusta a mí Bailar merengue siempre, siempre ¡Siempre! Como una nena que mueva el cuerpo Con mucho swing Baila, baila, baila Merengue causa Saca tu energía positiva Hasta la música más explosiva ¡Pum! Que me traigo a ti Para que lo bailes En la playa ¡Uh! En la disco ¡Uh! Eh, 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 uh, uh, uh Baila conmigo Eh, 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 uh, uh, uh Merengue causa ¡Ja, ja, ja! ¡Cama, baby! ¡Ja, ja, ja! ¡Cama, baby! ¡Ja, ja, ja! ¡Cama, baby! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cama, baby! ¡Oh! ¡Qué razón! No, no, es que me tiene loco Desesperado De un lado a otro Ya no soporto esta situación Yo fui mirando Poquito a poco Y cuando la vi Que estaba muy cerca Me sorprendí Y le dije ¡Hey! ¡Ja, ja, ja! ¡Cama, baby! 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 Vi llegar una chica Que meneaba la cadera ¡Hey! Si tú la vieras ¡Eso es! ¡Hey, hey! Oye, sé que me gusta Mi baila merengue Siempre, siempre ¡Siempre! Con una nena Que mueva el cuerpo Con mucho sin baila Baila, baila Merengue Causa Tu energía Positiva Hasta la mustica Más explosiva ¡Uh! ¿Qué te traigo a ti Para que lo bailes En la plaza?